Bueno bichos vamos a ir a buscar dónde va a comenzar lo que es el desfile de las carrozas alusivo al Día Internacional de la Procursa ya que andamos aquí en Oloquita vamos a ir a ver de dónde va a comenzar porque queremos darles unas tomas de esas carrozas que han sido decoradas con mucho empeño y esmero para presentarlas este día Bueno Moisés como ha visto el tema de la seguridad en ese festival de Internacional de la Procursa Me ha visto bastante bien porque hemos visto bastante a gente del canal y donde se pues he hecho preguntas y la verdad que si se ve bastante seguro la verdad te da un buen ambiente para poder andar tranquilamente disfrutando y vos Curly como ha visto aquí el ambiente? Pues está súper bien el ambiente pues nada de qué preocuparme Bueno dicho aquí andamos ya donde va a iniciar el desfile del correo ya vemos que ya las carrozas vienen saliendo y hay muchos personajes artísticos acá ya vamos a estar dándoles más tomas para que se vean cómo está aquí la cuestión y la verdad que están bien bonitas en esta voz bastante creativa como ve la expectativa? La verdad que está bien bonito el lugar y cómo ha arreglado las caras y el ese putillo y el negro ese putillo mira mira hey Curly vamos allá club catenea hey hey que onda fe hey Teo que vacile miren ya estamos grabando mira que nos acabamos de encontrar aquí perdidos jajajaja por aquí andamos esteo nada cabido que va a andar aquí noo y cómo si yo me encontré de sorpresa estos también sin nada de paja wow hey saluditos hey y vas a seguir el video? no solo transmiten en tiktok excelente ya no tengo canal wow así que ya saben no tengo canal lo que quieran seguirme en tiktok ¿como aparece el tiktok? siempre que vamos a velar tv debemos a velar tv excelente ahí estamos hay que ver vemos que también van a haber bandos ahí están cachiporras ya la banda se están organizando para partir de este punto la verdad que aquí hemos recorrido como un kilómetro o dos hasta ese punto está algo retirado está algo retiradito la verdad ahorita les vamos a mostrar como están las carrozas antes de que nos atropellen acá por acá vamos a ver por ahí va partiendo la carroza ya los pusimos aquí en modo blogger con corrita porque está yuque el sol coman los metálicos los metálicos una un cciones minutos gané de el � Mucha roma Allá está la banda, ya pudo dar inicio Ya comienzan a hacer los respectivos bailes Vamos a ver ya que da inicio El desvile de correos En el marco de desvile internacional de la Pupusa de El Salvador Aquí vemos muchos de los personajes artísticos Que se hacen presente este día Por acá vemos una carroza que está adornada temáticamente Ahí podemos verlos De ese otro Así es el ambiente que se vive, chicos, en el desvile Previo al evento de la Pupusa más grande del Salvador Bueno, chicos, nos encontramos al Mero Cipitillo en el marco del Día Internacional de la Pupusa en Holoculta Se ha hecho presente para el desfile del correo Entregando dulces, alegría y mucha diversión Por ahí anda la ceniza para entregarla Y así es como se llena de emoción Este desfile del correo con todos estos iconos que andan haciendo acto de presencia Y poniendo la diversión en cada uno de estos eventos En la всvile del correo, el del Congreso de Oeste Y así es como se llena de la playa Y así es como se llenó Hemos visto Ya nos tomamos una pota ahí con el menés y pitillo para la recuerda, David. Y así es como ponen el sabor, esos. Eso. Hey, me quisieras ponerte a hacer la coreografía con ellos también. Esto es lo típico cuando no tienes para pagar, tienes que meterte al juego del calamar, viejito. El juego del calamar lo es todo. Aquí le presentamos otra de las bandas que se lleve presente a este majestuoso desfile. La verdad que está yendo de mucha alegría, muchos colores, de mucho sabor, como a él no es la pupusa. Y representa lo que son las costumbres y tradiciones de nuestro querido El Salvador. Hey, hey, hey. Hey, así es como ponen la diversión. Se roban los costumbres. Curly, dale. Hey, cholo, son chonchillillas. Apenas vamos llegando a lo que es el mercado de lo culto, chicos. Y todavía falta un buen tramo para que termine este desfile de correo. El chipitillo ya empieza a sacar sus pasos prohibidos. Y Moisés también quiere sacar sus pasos prohibidos. Falla técnica. Falla técnica, me voy con todo el cohetes para arriba. Miren, ese es el trick de todos al favor de ellos. Ya va a dar al lube. Miren primero auxilio. La están asistiendo de parto. Hey. ¡Gracias! 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 Vamos despacito, lento, suavecito y sin prisa para que nadie me vaya a quedar quitado porque es allá arriba ¡Va solo, va solo! ¡Va solo, va solo! ¡Ey, bicho, esto está de loco! ¡Voy, chico, que estamos en la vera, vera! ¡Vale, que se vive en el marco de que nada querés seguir por aquí! ¡Y así es que se le pone el sabor! ¡Eso! Y bueno bichos adicional al desfile del correo no podía faltar la tradicional comelona de pupusa donde muchos se dieron cita para comer la mayor cantidad de pupusa Además pudimos apreciar en la zona que había muchos emprendedores ofreciendo sus productos y esto contribuir de gran manera a que ellos puedan darse a conocer en esas actividades Bueno bichos llegamos al final de este video Este ha sido el festival de la pupusa en Holocuilta Hemos apreciado lo que es el desfile del correo y por motivo para que el video no se haga más largo Vamos a partirlo en dos partes, la siguiente parte va a estar aquí en el canal Estén pendientes, vamos a subir lo que va a ser la pupusa más grande hecha en Holocuilta Así que pendientes, hasta la próxima, salud ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!